Esto está pasando ahora. Muchísimas gracias Ana Rosina y como bien dices, estamos dando cobertura a todos los puntos de la zona norte del país. En estos momentos nos confirman la herida en la cabeza de un chofer de un camión de cargado de maíz. Este se trasladaba desde Puerto Plata hacia San Francisco de Macorís en momentos en que se registró un tiroteo en la calle Bienvenido Pérez. El hombre ha sido identificado solamente con el nombre de Rolfis y tiene 18 años de edad. Fue llevado de inmediato a un centro de salud en donde recibe atenciones. Sin embargo, los médicos dicen que el pronóstico hasta ahora mismo es reservado. De igual manera nos reportan también en San Francisco de Macorís otras tres personas heridas. Estas son las informaciones que tenemos desde este punto y por supuesto las estaremos ampliando en nuestras emisiones de NCDN. Regreso contigo Ana Rosina. Muchísimas gracias Iliana por este reporte. Ustedes saben que a las 12 en punto iniciamos noticias ahora con un recuento de todo lo que ha sucedido en la mañana de hoy en relación a la Marcha Verde, al Junta Central Electoral donde también ha habido actividad y en otros puntos del país. Así que siguen en sintonía con nuestra programación regular y en un ratito nos reencontramos con un compendio de todo lo sucedido. Esto está pasando ahora.